Las declaraciones fueron ofrecidas por el presidente de la Federación de Asociaciones de Transporte Público, Cristino Rodríguez Villa, al ser cuestionado sobre los precios de los combustibles y las alzas experimentadas en las últimas semanas. No es al sistema de transporte que le afectan los aumentos, sino al sentido general a la ciudadanía. Hoy, en estos precisos momentos, hay una reunión con el presidente de la República, donde están representadas las diferentes confederaciones. Nosotros vamos a esperar el resultado de esa reunión, porque nosotros entendemos que tienen que buscarle una salida, que nosotros no tenemos que transmitirle a los ciudadanos un aumento donde no hay un aumento de sueldo y que nosotros los que transportamos son los que menos pueden. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.